Saludos cordiales, bienvenidos señoras y señores al blog donde vamos a hablar sobre el partido de la Liga Santander entre el Real Madrid y el Getafe que acaba de terminar con un resultado de un tanto a cero a favor del Real Madrid. Estoy aquí sudoroso, sudoroso tras ver un partido absolutamente estiércol, boñiga total que nos hemos tenido que tragar, un partido infumable, terrible, inolvidable, vamos, inolvidable para la vida de nadie. En fin, vamos a ver las alineaciones de este partido, un partido donde el Madrid podía situarse a 4 puntos y cosechaba la victoria más el gol a verás, o sea que era un partido importante para abrir la brecha con el FC Barcelona, que el otro día empató a 2 goles contra el Atlético de Madrid y que sigue en una pequeña gran crisis, tanto futbolística como institucional. Y bueno, pues el Madrid tenía que aprovechar la oportunidad ante un Getafe que no ha empezado de la mejor de las maneras en este reinicie futbolístico, pero que bueno, pues venía de cosechar una victoria en el último partido. Estas son las alineaciones del partido, señoras y señores. El Real Madrid ha salido con Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos y Mendy en defensa. En el centro del campo Casemiro, Modric, Kroos e Isco Alarcón y en ataque Vinicius Junior y Karim Benzema. Una alineación, la verdad, que bueno, pues nos sorprende mucho. Vemos otra vez una incursión de Isco en el centro del campo. Un Isco, la verdad, que yo le veo fuera de forma, la verdad. Mira que antes del parón, pues era de los mejores, pero después del parón, pues otra vez ha perdido la forma al chico. Parece que le cuesta, ¿no? Le cuesta. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. La verdad que la alineación, pues otra vez con 4 centrocampistas. El otro día hicimos un fútbol bastante rancio, ¿eh? Contra el español, contra el colista. Y hoy, la verdad, pues con esta alineación pintaba más o menos parecido, ¿no? Más que nada porque contra el Getafe también es un equipo muy duro que plantea una batalla muy dura en cada balón dividido, en el centro del campo. Y bueno, pues ha optado Zidane por poblar el centro del campo lo más que podía para intentar, pues, luchar contra el Getafe de cara a cara, ¿no? En esa posición. El Getafe salió con David Soria en portería, Damián Suárez, Gené, Cheita y Olivera. En defensa, en el centro del campo, 5 futbolistas. Neon por la derecha, Cucurella por la izquierda, Arambarri, Timor y Maximovic en el centro. Y arriba, pues un delantero abandonado, ¿eh? Que es Jaime Mata. Getafe, vuelvo a decir, un equipo muy rocoso que presiona muchísimo la salida de balón del rival, que incomoda muchísimo todas sus líneas. Es un equipo que le gusta parar muchísimo el juego y es lo que hemos visto prácticamente en todo el partido, ¿no? Hemos visto un fútbol absolutamente rancio por parte de los dos equipos, con muchos fallos en las entregas de balón, ¿eh? Muchísimos fallos en los pases, muy impreciso tanto Real Madrid como Getafe. Muchos parones de juego, cada 2x3 parando el juego con faltas, ¿eh? La mayoría absolutamente innecesarias, pero es el fútbol que plantea el Getafe. Y, bueno, pues yo entiendo perfectamente que un equipo así, pues se esté dedicando a hacer ese fútbol que le funciona. Lo tiene en posiciones muy arriba y aunque no agrade visualmente a nadie, ¿vale? O casi nadie, pues es efectivo, ¿no? Por lo menos para ellos, ¿no? Porque están cosechando buenos resultados. Y al Madrid lo he visto muy mal, la verdad, muy mal. Da la sensación de que se ha jugado a lo que ha planteado el Getafe clarísimamente. Y el Madrid se ha visto fuera del partido absolutamente, con unas líneas muy separadas de la defensa del centro de campo y la delantera. No se encontraban entre sí. Tenían que bajar muchísimo los centrocampistas atrás para organizar el fútbol. Y el Getafe, pues, ha empleado una defensa absolutamente brutal, ¿no? Brutal, brutal. O sea, que no nos ha dejado jugado absolutamente nada. Hemos pegado mil millones de balonazos, mil millones de pérdidas de balón. Y, bueno, estoy aquí descentrándome un poco con lo que estoy diciendo. Porque estoy viendo aquí en Twitch, donde hemos estado aquí chateando, están insultándose entre sí, ¿vale? Con un tiparraco que se ha dedicado a decir chorradas todo el directo y que ha sacado de aquí a todos. Porque es lo que busca, ¿no? Pero, bueno, no quiero hablar de ese tema porque estoy viendo todavía que esto funciona aquí sin parar, ¿vale? Y eso que el directo ya lo hemos terminado. Y, bueno, pues, hemos llegado 0-0 al descanso con alguna buena parada de Courtois en el primer tiempo. Con los acercamientos que ha tenido el Getafe. La verdad que el Madrid se ha acercado muy poco, ¿eh? El Getafe ha tenido más acercamientos y la segunda parte, pues, pensábamos que cambiaría algo, ¿no? Porque ya sabéis que el Madrid tiene una parte buena, una parte, bueno, buena, entre comillas, ¿no? Una parte decente y otra parte mala, ¿eh? Y hemos dicho, bueno, pues, si la primera parte ha sido una mierda, mejorará la segunda parte, ¿no? Pero, bueno, pues, no. No ha mejorado absolutamente nada. El fútbol ha seguido siendo paupérrimo. Hay que decir que la primera parte se lesionó Varane, ¿vale? Entró Militao. Y, lo dicho, el fútbol ha seguido siendo pésimo, ¿no? Bueno, hemos visto a un Madrid, pero es que daba la sensación de que le pesaban las piernas. No sé si es porque tiene mucho cansancio las piernas, porque vienen muchos partidos consecutivos. Puede ser también, ¿eh? Todo influye. Tampoco es que Zidane haga muchas rotaciones para evitar esto, ¿eh? Ni muchos cambios. Es una realidad. Pero es que lo hemos visto a los jugadores como desganados. Que todo el rato daban pases absolutamente imprecisos. O sea, contrapie, piedras. O sea, un desastre total. Parecía que habían emprendido a jugar al fútbol hace dos días, ¿no? Que no sabían jugar al fútbol ni dar dos pases seguidos, ¿no? Pero bueno, Zidane ha hecho cambios en el minuto 63, ¿eh? Que ha entrado Valverde por Modric. Asensio por Vinicius y Rodrigo por Isco. Y yo creo que estos jugadores, sin haber un cambio excesivo en el partido, yo creo que han cambiado la cara al equipo, ¿eh? Hemos visto a un Rodrigo entrar mucho por banda derecha, crear peligro. Se ha visto otra cara con Valverde en el centro del campo. Le ha dado mucha más fuerza. Mucho más recorrido. Y yo creo que el Madrid ha mejorado. Tampoco una barbaridad, repito. Pero ha mejorado bastante, ¿eh? Con respecto a lo que estábamos viendo antes, que era un estropicio total, ¿no? Y entonces ha llegado la jugada del penalti que ha dado la victoria. Una incursión por banda de Carvajal. Que, chico, pues hay que decir que está haciendo un partido absolutamente lamentable, ¿vale? Sobre todo ofensivamente. Y bueno, y defensivamente también, la verdad. Y defensivamente también. Pero bueno, pues ha hecho un recorte dentro del área. El jugador de Getafe ha picado en la trampa. Le ha hecho ahí la barrida. Y penalti claro. Y Sergio Ramos, pues lo ha aprovechado definiendo muy bien el penalti. La verdad que el portero lo ha acertado. Se me ha encogido el corazón, la verdad. Pensaba que lo iba a parar, ¿eh? Pero le ha metido fenomenal Sergio Ramos. 1-0. Y ahí se ha cerrado el partido, ¿no? Con ese gol. Luego el Madrid, pues se ha dedicado a jugar a ese fútbol que sabe jugar muy bien en Getafe. Y en Getafe, pues no ha podido hacer absolutamente nada. En Getafe, que en la segunda parte, pues tampoco ha tenido muchos acercamientos, ¿eh? Tuvo más en la primera. Y se ha cerrado con 1-0. Tres puntos. La verdad, un partido, repito, para olvidar, ¿eh? Absolutamente para olvidar. Nadie se va a acordar de este partido ni pasará la historia para nada. Un partido asqueroso total. Pero bueno, es lo que nos plantea el Getafe, ¿no? Sabíamos que el Getafe plantea este tipo de partidos y que hay que batallar, ¿no? Hay que batallar. Y por lo menos hemos batallado y hemos estado en el partido hasta el final. Podría haber sido peor y que nos hubieran metido uno o dos goles y a tomar por culo todo, ¿no? Y bueno, por lo menos nos hemos encontrado ese penalti, ¿no? Que más de uno seguro estará rabiando, ¿no? O estará diciendo, joder, ya algo va a pasar seguro, algo va a pasar seguro, penalti, ¿eh? Ahí lo tienes. Pues venga, a mamarla. A mamarla. Vamos a dar las notas a los jugadores, la verdad, porque el partido ha sido malísimo, ¿no? Malísimo. Las notas eran bajas. Courtois, hay que decir que es el mejor del Madrid, ¿vale? Ha salvado al Madrid en la primera parte. Por lo tanto, pues le vamos a poner un 9 a Courtois, ¿vale? Porque ha salvado al Madrid. Es así, ¿no? Carvajal le vamos a subir la nota por el penalti, pero la verdad, en la primera parte ha sido un estropicio total, ¿no? O sea, pegando palos a destajo, empujones, salvajadas, a lo bruto, ¿eh? Absolutamente desquiciar al chico. No sé, se le ha ido la olla, ¿vale? Se le ha ido la olla, ¿eh? Ha estado a punto de hacer un penalti, menos mal que no lo ha hecho, ¿eh? Menos mal que no lo ha hecho, porque ha entrado ahí a llevarse el jugador por delante, pero afortunadamente no se lo ha llevado, ¿eh? Y eso ha evitado que haga el penalti, porque si le llega a endiñar, penalti, claro, ¿vale? Pero no lo ha endiñado, afortunadamente, y por eso no lo ha hecho, ¿no? Pero muy torpe Carvajal, ¿eh? La segunda parte, pues, ha provocado el penalti, pero se ha dedicado a pegar unas piedras de pase muy impreciso en todo. Le vamos a poner un 5 por provocar el penalti, ¿vale? Por provocar el penalti, porque el partido era para, vamos, para suspenderle claramente, ¿no? Varane, bueno, pues, también la han pillado descolocado en la primera parte, en esas jugadas que ha tenido el Getafe, ¿eh? Se ha marchado lesionado. Le vamos a poner un 5 de nota a Varane, ¿eh? Sergio Ramos también lo hemos visto bastante impreciso, ¿eh? Pero, bueno, ha intentado apagar el fuego, los fuegos que ha podido. Defensivamente le vamos a poner un 7 a Sergio Ramos, ¿vale? Le vamos a poner un 7. Mendy, bueno, pues, Mendy también ha sido un poco irregular. Ha tenido bastantes cagadas a nivel con balones. En defensa ha cometido algún error, ¿vale? No es muy habitual en él. Pero, bueno, en la segunda parte yo creo que se ha rehecho bien, ¿eh? Y ha defendido mejor. Por lo tanto, le vamos a poner, pues, un 6 a Mendy, ¿vale? Un 6 a Mendy. Casemiro, bueno, no ha sido su partido tampoco, ¿eh? No ha sido su partido porque es que el equipo, repito, en el centro del campo, un desastre total, ¿eh? Un desastre total. Le vamos a poner un 4 a Casemiro, ¿eh? Un 4 a Casemiro. No ha sido su partido, está claro. No ha sido su partido. Modric no está para estas batallas, la verdad. Modric es un jugador, 35 años. Hace lo que puede, chico, ¿eh? Tiene calidad, pero para estas batallas tan duras que presenta, pues, un equipo como el Getafe, pues, no está. La verdad. No está físicamente, ¿vale? Para estas batallas. Por lo tanto, pues, un partido horripilantemente malo, ¿eh? Malísimo. Le vamos a poner un 2 a Modric. Me da pena ponerle un 2, pero es así, ¿no? Toni Kroos tampoco ha hecho un partido de su vida, la verdad, pero yo creo que de centro del campo, pues, ha sido una vez más el mejor, ¿no? El mejor de centro del campo, repito y reitero, sin ser el mejor partido de su vida, ¿no? Le vamos a poner un 6 a Kroos, ¿vale? Isco, absolutamente lamentable, la verdad. Todos hemos coincidido en la previa que no pintaba nada en el 11 y hemos acertado, la verdad, porque, pues, ha hecho un partido desastroso. Absolutamente impreciso en el pase, torpe, lento, en los choques los perdía a todos. No entiendo, la verdad. Es un jugador que no estaba físicamente bien, otra vez, ¿eh? Ha perdido el físico otra vez, incomprensiblemente. Debe ser que la cuarentena, pues, ha hecho mella en el chaval, ¿eh? Ya le veis los pechos que tiene. Y, bueno, pues, menos mal que la han cambiado, ¿eh? Porque desde que la han cambiado, pues, el Madrid ha mejorado, ¿no? Ha mejorado. Por lo tanto, le vamos a poner, pues, otro 2 a Isco. Vinicius, fatal, la verdad. Fatal Vinicius, ¿eh? Era un partido para, pues, aprovechar la oportunidad, pero tampoco le han dado muchos balones en zona peligrosa. Es así, porque ya digo que el centro del campo ha estado absolutamente desactivado. Pero él, cuando ha recibido el balón, bueno, pues, ha tenido una oportunidad clara en la primera parte, ahora que recuerdo, en ese centro que puso Mendy desde la banda. Que paró muy bien David Soria, pero a partir de ahí todo torpezan, ¿no? Controles mal hechos, autopases mal hechos. Muy mal partido de Vinicius. Le vamos a poner otro 2 a Vinicius, ¿vale? Y saliendo del banco, bueno, Benzema. Benzema, que no lo he dicho, ¿eh? Benzema, pues, muy malo el partido de Benzema. También, la verdad que el chico, bueno, intenta dar salida de balón, bajando a recibir. Ve que no hay fluidez e intenta ayudar, ¿eh? Pero en ataque nada de nada, ¿eh? Nada de nada. Muy impreciso también. Le vamos a poner un... Un 4, ¿vale? Un 4 porque ha ayudado a sacar el balón jugado desde atrás o ha intentado, ¿no? Desde el banquillo. Militao, bueno, pues, ha empezado bastante mal. Ha ido mejorando con el paso de los minutos, ¿eh? Le vamos a poner un... Un 4 a Militao, la verdad, ¿eh? Tiene que mejorar, ¿eh? Tiene que mejorar Militao, la verdad. Valverde de lo mejor desde que ha entrado, ¿eh? Repito, le ha dado mucha fortaleza al centro del campo. Le vamos a poner un 6,5 a Valverde. Asensio prácticamente no ha hecho nada, ¿eh? No ha hecho nada Asensio desde que ha salido. Por lo tanto, pues, le vamos a poner un... No que sé, es que no sé, la verdad. Es difícil puntuar a un jugador que no ha hecho nada, ¿no? Pues le vamos a poner un 3 a Asensio, ¿no? Un 3, es que no ha aportado nada. Rodrigo sí que ha sido de los que más ha aportado desde que ha salido, ¿eh? Ha aportado muchísimo. Peligro por la banda. Por lo tanto, pues, un cambio a mejor en este segundo tiempo. Le vamos a poner un 6,5 también a Rodrigo. Y Mariano, bueno, la ha sacado en el minuto 90, minuto Griezmann, ¿eh? Y, bueno, pues, el chico ha salido para molestar un poco, para tocar un poco los cojones al Getafe. Y le han sacado una amarilla incluso, ¿no? Por lo tanto, pues, no le vamos a poner nota. En fin, lo dicho, 3 puntos más. Simplemente agradecer a toda la gente que se ha pasado por Twitch una vez más. Gracias a la gente que apoya este vídeo con sus likes, que son totalmente gratis. Nos vemos en el Prensa Basura de mañana. Como siempre, podéis dejar vuestras notas y vuestras opiniones en los comentarios. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.